Hola amigos, bienvenidos una semana más a la magia y a la ilusión. El juego de hoy se va a dedicar a mi coño Adolfo, que cumple años, muchas felicidades Adolfo, que sea muy feliz. Y a mi gran amigo Félix Ibariaín, que vive en Eslava, en Navarra, que hoy hace 50 añazos. Félix, que sepas que esto del confinamiento no te va a quitar de hacer una de las grandes fiestas de este año, que va a ser por tus 50 cumpleaños. Un abrazo muy, muy fuerte y que seas siempre muy feliz. El juego de hoy lo voy a hacer con el 2, el 3, el 4 y el 5 de pica, no se hace con el as, y luego venís el porqué. Música maestro. Voy a coger una serie de cartas para que nos acompañen. Esta, 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 y falta otra más, otra carta roja, una cuarta, cuatro cartas rojas. La baraja ya no vale para nada, me la guardo. Una, dos, tres y cuatro cartas rojas, aquí. Y aquí voy a ir poniendo las cartas, el 5, el 4, el 3, el 2, para que veáis que las dejo ahí encima. El 5, el 4, el 3 y el 2. Y encima de las cartas rojas viene el 2. La cojo de arriba y la pongo en la segunda, como es el 2 la pongo en la segunda, aquí, una y dos. Un chasquidito y sube el 2. La 3, la ponemos la 3, una, dos y aquí, la tercera, que se vea claramente. Espero, chasquidito y el 3 sube. Las cartas rojas que hacen de ascensor. Una, dos, tres y aquí, la cuarta, que se vea claramente, claramente que está ahí la carta, que se vea el 4, 4 de picas. Espera un poquito, chasquidito y sube el 4 de picas. Y queda la última, la última casi sin tocar. Solamente juntándolas, espero y sube el 5. Y aquí está el ascensor de cartas rojas. Amigos, espero que os haya gustado. Muchas felicidades a todos aquellos que es su cumpleaños, especialmente hoy a Adolfo y a Félix Barriolín. Abrazo.